Durante el 2015, el costo de la inseguridad para las compañías mexicanas ascendió a 139 millones de pesos, una cantidad que equivale a 0.73% del PIB, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se trata del monto más alto registrado por la Encuesta Nacional de Victimización de las Empresas, de la que el Inegi ha realizado tres ediciones. En la primera, dada a conocer en el 2012, este concepto llegó a 134 mil millones de pesos y en la segunda, correspondiente al 2014, a 119 mil millones de pesos. 139 mil millones de pesos se componen por las pérdidas económicas, pero también el gasto en medidas preventivas que tienen las unidades económicas, que llegó en estimación a 73 mil millones de pesos, dijo Medios Adrián Franco, director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, durante la presentación de la Encuesta Nacional de Victimización. El director también explicó que las medidas en que más inviertan las compañías son en modificar o colocar cerraduras y cerrojos, instalar cámaras de video o sistemas de vigilancia, cambiar puertas y ventanas, poner rejas o bardas, contratar a personal de seguridad privada y seguros por robo.